Para mí primeramente es un orgullo representar a la unidad educativa Nuestra Señora del Rosario. En mi propuesta de campaña y en el plan de trabajo a realizar, las actividades más fundamentales en el ámbito académico formativo es la proyección de películas para innovar y mejorar la educación. En el ámbito deportivo tengo que implementar balones para que tanto los niños como los jóvenes tengan la oportunidad de participar en actividades deportivas. En el ámbito ecológico tengo que incrementar las rejillas en el parque ecológico de nuestra institución para un mejor cuidado del mismo. De igual manera incrementar una área donde los jóvenes y los niños tengan la oportunidad de tener un espacio de recreación y de compartir. En otro ámbito como es el ámbito religioso tengo que realizar los retiros espirituales fuera de la institución para una concentración, conexión y para mejorar nuestra personalidad porque estamos en un proceso de crecimiento. Son las actividades más relevantes que tengo y las principales a cumplir. Tengo actividades secundarias que las realizaré de igual forma. Primeramente el apoyo empieza desde nosotros como Consejo Estudiantil, apoyándonos entre nosotros para de la misma manera, conjuntamente con las autoridades y nuestra institución, recaudar los fondos necesarios para realizar esas actividades. Teniendo en cuenta que tanto mis padres como los padres de todos los chicos de mi equipo de trabajo nos apoyan de la mejor manera. Nos apoyan económicamente y moralmente, que para nosotros moralmente es lo más importante. Las autoridades de nuestro cantón nos brindaron nuestro apoyo y también la jefa distrital. Nosotros en la campaña propuesta lo dijimos, mi propósito no es generar gastos en la institución y externo, mi propósito es gestionarlo todo. Sin embargo en el transcurso se nos van a presentar muchas barreras que las sabremos afrontar de la mejor manera. Por ello una actividad a realizar fuera de la institución no tenemos planificada, pero si en el transcurso del camino se presenta, sé que voy a contar con las autoridades, con su apoyo y sobre todo lo voy a saber realizar de la mejor manera. Mi mensaje sería que al momento de tú participar en una contienda electoral es una experiencia muy bonita. Con el simple hecho de participar ganas una experiencia maravillosa, aprendes mucho. Nosotros somos jóvenes, somos niños que estamos en un proceso de crecimiento. ¿Por qué no hacerlo a través de la democracia? Nos hace crecer como seres humanos y como personas, para ser el futuro de nuestro país.